Somos Álvaro de Yainoa y os vamos a representar la canción de Adrenalina que tú serías Wisin Wisin y Ricky Marti y yo Jennifer Lopez como está hablando oye, vamos a poner música la canción de Adrenalina la canción de Adrenalina la canción de Adrenalina la canción de Adrenalina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!